El DHS. En la voz del vocero de este departamento, pues abordó el tema de las autorizaciones de viaje y de los permisos que fueron revocados el pasado 2 de agosto. Lo hizo durante este encuentro en vivo con el Facebook, YouTube, Instagram Live de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Yo les voy a poner sus declaraciones aquí. En el día de ayer también se realizó una conferencia de prensa donde yo le pregunté específicamente sobre el reinicio del programa Parolo Humanitario y las inquietudes que hay sobre la emisión de los permisos de viaje bajo este programa. ¿Qué está sucediendo? El tema de las huellas dactilares que se hacerán para todos los patrocinadores. Y la respuesta, pues no abordó ninguna de estas preguntas. Y como solo podía hacer la pregunta y no había la oportunidad de preguntarle nuevamente, de rebatirle y decirle, Luis, pero sobre las autorizaciones, ¿qué está pasando? Esperamos el día de hoy para escuchar qué tenía que decir sobre este tema. Y repito, aquí están las declaraciones del Departamento de Seguridad Nacional a una pregunta en específico sobre las autorizaciones de viaje. Escuchemos. Personas, gracias a ese sistema. Aquí viene la pregunta. Ok, gracias. La próxima pregunta que hemos recibido es, ¿qué sucede con las autorizaciones de viaje del paror humanitario? Muchas personas nos están diciendo que han sido aprobados para el paror, pero no han recibido aún sus autorizaciones de viajes. Así que nos puede explicar un poco cómo funciona esta parte del proceso. Ya se han resumido las aprobaciones de los permisos por adelantado. Sí, habíamos hecho una breve pausa para analizar algunos casos y para mejorar y instituir algunas barreras adicionales que protegen contra el fraude. Pero eso ya lo resumimos y se están otorgando. Así que deben revisar su cuenta de MyUSCIS, que es el portal de Internet donde se tramitan esos procesos. Pero al recibir su aprobación, entonces pronto recibirán esa autorización. Como ven, no respondió específicamente esta pregunta, como tampoco respondió la pregunta que yo le hice ayer en la conferencia de prensa sobre el tema de estas autorizaciones de viaje. Más adelante se le pregunta sobre el tema de los permisos que fueron revocados el pasado 2 de agosto. ¿Qué pasará con los permisos revocados del 12 de agosto? ¿Los permisos revocados de qué? El 12 de agosto creo que se refiere al permiso para el parol humanitario cuando había pausa en el programa. Bueno, si se revocó o se canceló algún proceso debido a los patrocinadores. Y es importante reconocer que cuando suspendimos el procesamiento del parol humanitario fue precisamente no por los beneficiarios, sino por patrocinadores. Así que, pues, pueden volver a someter información a través de otro patrocinador o con el mismo patrocinador. Eso depende de, pero esa, si recibieron una noticia de que fue cancelado, entonces esa es el estatus. Ok, gracias. Y creo que tenemos tiempo para ver. Y ahí lo tienen. Dice que, sencillamente, ese es el estatus. Pueden volver a aplicar al patrocinador. Pero, desgraciadamente, no tenemos la oportunidad de tener lo que se llama en el periodismo el follow up. Es decir, tú haces la pregunta, él te responde, no quedas convencido, vuelves a insistir. No existe en este tipo de conversación como no existió ayer en la conferencia de prensa, porque es la oportunidad. Te dan tus preguntas y luego te cierran el micrófono. Bueno, vamos a seguir escuchando qué más dijo el secretario del asistente dentro del Departamento de Seguridad Nacional, el vocero Luis Miranda. Unas pocas preguntas más. Pues, quiero preguntar, ¿se puede pedir el CBP-1 desde Venezuela? No, el CBP-1 solo funciona desde México, incluyendo de Ciudad de México hacia el norte y los estados de Tabasco y Chiapas para pedir una cita. Mexicanos pueden pedir citas de cualquier punto en México, pero para personas que no son mexicanos tienen que estar en estos estados sureños de Tabasco y Chiapas o de Ciudad de México hacia el norte. Ok, gracias. La próxima pregunta que tenemos es que mi esposa y yo tenemos parol aprobado. Sin embargo, mi niño de nueve meses no. ¿Podemos viajar? Bueno, sé que hemos tomado medidas para ayudar a la gente que no ha tramitado a sus hijos, pero si no están aprobados, no están incluidos en la autorización. Todos los que tengan que viajar tienen que estar incluidos en la autorización. Ok, mucho Ismari. ¿Por qué los beneficiarios no están recibiendo estos permisos de viaje? Muchas preguntas que tienen los beneficiarios para los cuales no hay respuesta en estos momentos. Porque ya ven ustedes la respuesta que está dando el gobierno de Estados Unidos. Gracias. También tenemos otra pregunta que está preguntando con las elecciones que vienen en los Estados Unidos. Tema muy importante, porque lo vimos ayer, Donald Trump lo ha dicho manteniendo la postura que ha tenido que entrar a la presidencia. Él va a eliminar el parol y va a eliminar las citas de CBP-1. Él, como funcionario electo norteamericano, o sea, como un funcionario del gobierno no electo, es un funcionario del gobierno, no puede comentar sobre el proceso electoral. Pero vamos a escuchar. ¿Usted piensa que vamos a ver un cambio en la política de inmigración? ¿Va a estar como más difícil seguir el valor humanitario? Bueno, de nuevo, por ser funcionario del gobierno, pues no puedo comentar sobre lo que son los procesos electorales. Pero de nuevo, pase lo que pase, las leyes de Estados Unidos tienen mecanismos de protección y también tienen mecanismos de aplicación de ley para las personas que no tienen base legal para permanecer. Y eso requeriría acción del Congreso para cambiar. Pero lo que son los procesos de gobierno a gobierno no es algo que podemos especular. La realidad es que este programa está funcionando y a través de este gobierno, pues hemos buscado hacer lo posible por lo que es expansión de vías legales. Pero pues de ahí en adelante no puedo especular. Ok. Y bueno, la última pregunta que tenemos es, ¿qué pasa si una persona tiene una solicitud de parol y también tiene una cita para una visa? ¿Se la negarán? Son procesos separados. Bueno, ahí estaba la respuesta de Luis Miranda. Yo estoy de acuerdo contigo, es frustrante, es frustrante cuando tú haces la pregunta y recibes una y otra vez la misma respuesta cuando tú estás buscando. Y sobre todo para nosotros los periodistas es frustrante cuando tú no puedes hacer un seguimiento a la pregunta, cuando tú no tienes al interlocutor para decirle, ok, fantástico lo que me estás diciendo, pero no es lo que te estoy preguntando. Y es lo que ha pasado. Pasó ayer en la conferencia de prensa, pasa hoy, no existe la capacidad de continuar preguntando. ¿Qué frustrante? Si al menos dijeran estamos haciendo cambios, va a demorar en restablecerse. Supongo que entenderíamos algo. Daniel, el parol es que hay va y que eso nunca se ha respetado en este parol inventado. De hecho, Adrián, se hace caso por caso. Yo no sé por qué tú dices que no se ha respetado. Lo que si tú estás hablando de una cronología, yo te recuerdo que siempre el programa comenzó sin ser una cronología. ¿Ok? Bulet, saludos. Tú discrepas. Perfecto. Qué linda es la democracia. Fantástico que tú discrepes, pero que sea caso por caso. Es precisamente por eso tú ves que hay personas que han sido aprobadas y personas que no han sido aprobadas. Muy al inicio él volvió a reiterar de que el programa de Parol Humanitario ha sido un éxito y así lo ve la administración. Y ha funcionado muy, muy bien para ayudarnos a que las personas que tienen la necesidad tengan ese acceso. Ok. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz que estamos hablando del programa de Parol Humanitario porque muchas personas nos han mandado preguntas sobre este tema. Pues una pregunta que nos recibió mucho fue ¿cuánto tarda más o menos el proceso total para pedir el Parol Humanitario? El proceso va a variar dependiendo de muchos factores. No hay un tiempo fijo, pero lo que hemos hecho es buscado que el sistema sea equitativo para que personas que han estado esperando más tiempo, tanto como las personas que están entrando al sistema más recientemente, tengan una consideración y oportunidad equitativa. Eso ha sido importante. La mayoría de las personas se seleccionan de las personas que han estado esperando más tiempo. Él asegura aquí que hay una selección por un orden cronológico, que hay una prioridad. Lo acabo de decir. Yo sé que ustedes y por lo que hemos visto, por los reportes que ustedes nos envían, no funciona de esa manera. Así que él dice que la mayoría se saca por el orden cronológico. Yo sé que ahora mismo van a empezar a discrepar y qué bueno que si tuviéramos la oportunidad de preguntarle directamente, pero tampoco conocemos cómo avanza ese orden cronológico. Pero también las personas que están entrando en cualquier momento tienen oportunidad. Y mira, esto ha sido muy exitoso. Hasta finales de agosto han llegado. Se han aprobado unos 121 mil venezolanos y han llegado 117 mil ya a Estados Unidos con esa autorización. Así que ha sido un camino que ha funcionado muy, muy bien. Y bueno, la ventaja es que no ha sido necesario ni que le paguen a contrabandistas, que se pongan en manos de los carteles. No es necesario que se pongan en peligro en el Darién, que es un terreno muy difícil y muy peligroso, ni tampoco que estén en las manos de los carteles en ruta a través de México hacia la frontera. Eso es importantísimo porque mejora la seguridad de las personas. Les cuesta mucho menos. Es un proceso que no tiene costos, además de pequeñas costos de la aplicación de la solicitud, pero no es un costo como lo que les tienen que pagar los miles de dólares que le deben y que le tienen que pagar a los carteles que controlan el flujo. Y yo me imagino que aquí el costo que se refiere es precisamente a lo que van a pagar de las huellas dactilares. Como ustedes ven, esto fue dirigido al público venezolano con la embajada de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela. Esperemos que haga una para abordar de nuevo el tema de los cubanos. Las respuestas yo sé que nos van a satisfacer a quienes hemos estado esperando que nos digan cómo está marchando el proceso de las autorizaciones de viaje. Qué lindo, pero no todos tenemos quien nos patrocine, querido. Bueno, no es para todos. Es un programa que necesita un patrocinador. Hola, Daniel. Las declaraciones que dio Trump ayer sobre el parol humanitario y civil y pigo también afectaría a las personas que estamos en proceso de parol de reunificación familiar para colombianos. Son dos procesos totalmente distintos.